¿Cómo están? ¡Buenos días! Bueno, aunque usted no lo crea, voy a hacer ejercicio todo así como me ven, así todo peinadito. Pero bueno, hoy nos toca hacer el workout en el Murph. Hoy es Memorial Day aquí en Estados Unidos y hoy se celebra, hoy hacen este día en memoración a todos los militares que han dado la vida por esta gran prestación. La libertad que hoy tenemos en este país es la gente de las personas que han combatido y todo lo que han hecho los veteranos y las personas que han muerto en batalla. Y hoy hacen un workout en honor a un militar y ese workout está cañón. Tienes que cargar 20 libras de un chaleco de 20 libras y completar el workout que se llama el 4. Es una milla corriendo, ¿en qué consiste? Una milla corriendo con el chaleco de 20 libras. Después de llegar recorre una milla son 100 pull-ups, después de terminar 100 pull-ups son 200 push-ups, después de terminar 200 push-ups son 300 squats y después de terminar 300 squats otra milla corriendo. Bueno, pues empezamos los workouts. El día de hoy es empezar a hacer el workout y bueno, pues ahí en medio podrán darse cuenta que no lo entendí tan 100%. Mejor pregunté. Y ahí empezamos a calentar un poquito, squats. Y de repente empezamos a correr y se corre una milla y pues obviamente lo mejor importante es mantener el paso. Ahí ya vengo de regreso en esta primera milla que estuvo buena. No es fácil correr con 20 libras, pero tampoco es difícil. Solamente es una milla. Y de ahí empezamos con las pull-ups, que son 100 pull-ups. Y esa estoy usando una técnica que se le llama butterfly pull-ups. Y pues obviamente hacerlos por partes para no cansar unos brazos ya que siguen las push-ups. La verdad está cañón. No usé guantes. Normalmente no me gusta usar guantes porque pues básicamente a veces te estorba. Pero pues sí me causó algunos callos. Nada grave. Y bueno, básicamente es un ejercicio mental. Y después empezamos con las push-ups. Lo más importante de hacer las push-ups es hacerlas bien de esa manera. Bien hasta abajo y hasta arriba. Porque había unas personas que lo hacían totalmente mal y pues básicamente cada quien lo hace a su forma, a su manera. Pero el objetivo es hacerlo bien y retarte. Son 200 push-ups y ahí pueden ver mi tecito porque lo necesitaba en ese momento. Y ahí estamos pidiéndole a todos los dioses que nos echen la mano y preguntando cuántos voy. Y yo vamos pues, yo iba contando. Y bueno, y darle con todo porque el tiempo no perdonaba. Y bueno, ahí estamos viendo a las demás personas bien como están tirados en el suelo algunas personas. Porque en verdad está cansado. La mayoría de la Mario y la mayoría de ellos estaban haciendo las push-ups un poquito erróneas. Podrán ver. Y bueno, ahí terminó mis 200 push-ups. Y después de ahí empezamos las sentadillas. Que son 300 sentadillas. Y después de las push-ups me dolían las piernas por mantener el cuerpo recto. Me empezaron a darle las piernas. Y bueno, traté de mantener el pace. Hacerlas lo más rápido posible ya que era el último workout. Pero pues básicamente después de ahí empezamos a correr. Y ahí termino mis 300 sentadillas y empiezo a correr. Que la verdad me di muy mal mi tiempo. Podría haber hecho un tiempo mucho mejor. Pero bueno, es parte de. Y pues empezó la lluvia. Empezó la lluvia y se puso muy bueno. La verdad estuvo muy refrescante correr bajo la lluvia. Ahí pudieron verme en cámara lenta. Y obviamente saludar a las personas que apenas iban comenzando su milla. Apenas ellos van, terminé completamente empapado y muerto. Y bueno, después de ahí siguió a Bran, un amigo que llevamos. Y mírenlo. Ahí está en acción. Estaba sufriendo su primer morph. Y la verdad terminó exactamente a la hora. Lo tuve que correr con él para mantener el pace. Y lo logró exactamente a la hora. Exactamente a la hora que está llegando. Después de esa buena corrida que nos aventamos. Y pues ya había parado de llover. Y eso es lo que hicimos el día de hoy. Ahí terminó también igual que yo, muerto. Y pues eso es el morph. Saludos a todas las personas. Y suscríbanse a mi canal. Y próximamente subiré más videos de ejercicio para que ustedes lo vean con nosotros. Cuídense mucho. Bye bye. Adiós.